mi nombre es andrea suscríbase a mi canal continuando esta es la tercera parte de jesús jesús si haya querido podría tenerlo todo era un ser grandioso completo hay quien habla de que tenemos el 3% de la mente que nos funciona la mente déjala a un lado si es el alma la gente no habla del alma el alma yo creo que la mayoría no tiene ni el 1% y no lo digo por ofender a nadie la mayoría de la gente está haciendo el amor y está pensando en pagar las cuentas está de vacaciones y en vez de estar disfrutando está pensando que va a ser mañana la mayoría no digo que todo si tú no eres de ellos te felicito y te bendigo igual te admiro pero la mayoría así es o sea nuestro señor jesucristo nuestro maestro pudo haber tenido todo pero era un hombre sencillo que cosa quiero traer la misma ropa y le valía no era un hombre que daba amor que se entregaba y me dan ganas de llorar de tanta grandeza de ese ser increíble ojalá que hubiera como él y mucha gente yo no quiero meterme en religiones ni nada pero acuérdense de algo que dijo acuérdense cuando sanó un ciego y le dijo señor gracias me ha sanado él lo mira y le dice no tu fe te ha sanado y el hombre se queda así hombre de poca fe si tu fe fuera más pequeño del tamaño de un grano de una mostaza movería montañas lo que yo hago tú lo harás y en mayor proporción dios nos hizo imagen y semejanza podremos hacer eso jesús lo dijo jesús fue un profeta jesús fue un ser de otro nivel iluminado lleno de amor en el cual no existía la envidia el coraje el rencor el odio el desprecio hay tú no eres de mi linaje y tú no eres de mi familia no me hables no jesús amaba todo el mundo jesús a todos los veía igual si jesús sólo podía sentir amor y compasión en estos tiempos en estos tiempos y me vale quien diga que soy cursi no soy cursi solamente estoy hablando desde el alma en estos tiempos es cuando la gente más necesitamos de todos de todos todos nos necesitamos no deja de creerte superior deja de pensar que tú eres mejor porque tienes más título porque eso no importa yo todos los títulos que tengo los podría tirar y no me importa lo poco que sé lo he aprendido en la vida los títulos son adornos si deja de pensar en ti piensa también en los demás mi nombre es andrea suscríbanse a mi canal y tú que eres de esas personas orgullosas que no te dejas amar que sientes que tú no necesitas ayuda de nadie que tú eres autosuficiente en todo déjame decirte que te dejes amar que dejes que la gente te ayude que te abra que no estés encerrado en tu mundo creyendo que tú todo lo puedes necesitamos de todos aunque se escuche trillado somos hermanos en estos momentos ayuda a la gente de tu país ayuda a la gente de otros países incluso deja de pensar tan egoísta que mientras yo esté bien que el mundo me vale o sea si puedes y ves que puedes ayudar a alguien hazlo sea un ejemplo de amor hay otra frase que jesús decía si amas a los que te aman pues qué chiste tiene todo cualquiera puede amar a alguien que lo ama ama a los que te aborrecen ama a los que te odian eso no se refiere a que vayas y le beses los pies al mundo entero simplemente es es un acto de amor de compasión en el cual no es que tengas lástima es muy diferente la lástima la compasión la lástima es ay pobre pendejo la compasión es decir wow esta persona pues vale lo mismo que yo simplemente está en otro nivel de conciencia y no comprende más no lo puso si le puedo desear es bendiciones es amor en estos tiempos que está atravesando el mundo que mucha gente se está riendo y que padre me da gusto que vayan a la playa que rían que gocen si es tiempo de despertar de abrir conciencia de la mente cuántas personas tienen estrés ansiedad depresión en estos tiempos eso no lo pasan no lo pasan es una cantidad increíble que ni te imaginas cuántas personas se suicidan despierta el cerebro el cerebro la mente es para sacar cuentas para hacer negocios no para amar si ama en verdad arriesgate a todo y que truene lo que tenga que tronar no tengas miedo si si te vas a morir te vas a morir aunque se escuche así así no salgas de tu casa la vida es perfecta no existen las casualidades y todo lo que pasa pasa por algo aunque tú no lo creas en este momento algún día lo vas a creer algún día lo vas a saber por eso este día de hoy ama disfruta siente y si quieres dormir duerme si quieres comer come pero hazlo por gusto y no te arrepientas de nada haz las cosas con conciencia no seas como un robot sea amor sé jesús sin ofender a nadie que tengan un excelente día suscríbanse a este canal que está hecho con mucho amor